Ante la falta de abastecimiento de combustible, sobre todo acá en la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto, el ministro de Hidrocarburos ha señalado los siguientes, se está importando diésel y gasolina de Chile y Perú, respectivamente, se van a buscar vías también para que los combustibles puedan llegar hasta La Paz. El tema de la importación de combustible, estamos utilizando precisamente este combustible que teníamos en algún caso ya en tránsito para poder ser importado a Bolivia y otro tanto que hemos pedido para poder garantizar el abastecimiento principalmente a la hollada de La Paz, que es ahorita la más castigada, por un bloqueo que tenemos en la comunidad de Sencata, en la planta que precisamente distribuye líquidos para el abastecimiento de los surtidores en La Paz. Estamos hablando de alrededor de un centenar de cisternas que están combinados entre diésel y gasolina que van a tratar de ser incorporados a la ciudad de La Paz para poder abastecer. El precio no se modifica en un centavo. ¿Hay algún interés de desinformación de alguien que está circulando por las redes, principalmente, que va a haber una modificación del precio? No, contundentemente, no hay modificación del precio. Los precios están regulados, establecidos y nadie puede modificarlos.